Hace 28 años, el Centro de Investigación de Medicina en Altura, SEIMA, de la Universidad Arturo Prat, viene investigando las repercusiones que tiene para la salud el vivir en zonas elevadas, un tema muy relevante para la región de Tarapacá donde están emplazados, pues tradicionalmente su zona andina ha sido habitada y más recientemente la actividad minera también ha llevado a que cientos de personas se desplacen por sobre los 4.000 metros de altura para trabajar. Hemos podido establecer, por ejemplo, que más del 10% de las personas que trabajan en gran altitud sufren de una hipertensión pulmonar de altura y en caso de gente que vive, ya sean nuestros andinos, la incidencia aumenta a un 15%. La hipertensión pulmonar de altura es una enfermedad que los expertos y médicos afirman como una enfermedad silenciosa de alta preocupación, ya que uno de sus principales efectos es, por ejemplo, el desarrollo de hipertrofia ventricular derecha, que en algunos casos, no siempre, puede generar una insuficiencia cardíaca. Alertados con estos datos, los investigadores del SEIMA también se han enfocado en cómo prevenir esta enfermedad. El SEIMA, el año 2019, ha logrado establecer un biomarcador capaz de predecir la hipertensión pulmonar de altura en gente antes de someterse a esta condición. Es importante destacar que esto fue en colaboración directa con la Universidad de Ependorf en Hamburgo y con la colaboración del Ejército de Chile. También destacar el impacto que este suceso tiene, ya que nos permitiría, en el futuro, con más pruebas, con más estudios, incluirlo incluso en los exámenes ocupacionales de quienes trabajan o quienes viven en esta condición de gran altura. Más recientemente, un equipo de investigadoras se ha enfocado en entender los efectos específicos que el habitar en zonas de gran altura puede causar en la salud de las mujeres, un estudio inédito en Chile. La inserción de la mujer en la actualidad ha ido incrementando en los últimos tiempos y en las diferentes áreas donde ella se desempeña, ya sea en turismo, salud, educación, minería. Y la falta de información sobre cómo se comporta la fisiología de la mujer a la altura es escasa. Por lo tanto, mayor investigación y mayores estudios al respecto son necesarios para ver cómo los efectos negativos de la altura pueden incidir sobre la calidad de vida de la mujer. Este proyecto, que se está realizando con el financiamiento del Fondo de Innovación para la Competitividad a través del Gobierno Regional de Tarapacá, tiene por objetivo evaluar la fisiología de la mujer que se expone a gran altitud. Hoy, están en proceso de reclutar a las candidatas que quieran participar. La respuesta fisiológica frente a la altura se diferencia del hombre y la mujer principalmente por los aspectos hormonales. Una característica distintiva hormonal de la mujer, por ejemplo, el ciclo menstrual, el uso de anticonceptivos o la gestación, hace que la respuesta de la mujer frente a la altura sea muy distinta a la del hombre y los síntomas negativos de la altura también pueden ser percibidos de distintas formas. En el CEIMA también han trabajado en la identificación de productos nutracéuticos y fitoterapias para prevenir o mitigar enfermedades de altura. También están a puertas de lanzar una aplicación para celulares que ayude a diagnosticar este tipo de patologías. De esta manera, y por casi tres décadas, el Centro de Investigación de la Universidad Arturo Prat viene generando conocimiento de punta básico y aplicado para responder a las problemáticas de salud que enfrenta este territorio. ¡Gracias!